Más alegría en esta noche fantástica, noche de fiesta, sonando Y esta canción se pone Cada vez que cantamos esta canción Yo lo quiero dedicar a todos los corazones enamorados A todas, a todas Como el mío, como el mío Y como el tuyo Y la vamos arriba Solteros arriba Lámaros arriba Llorito Yo quiero que tú me digas por qué te vas Lo vamos a cantar todos Si lo saben esta canción ¿Por qué te vas corazón? ¿Por qué te vas mujer? ¿Por qué me dejas? Lo cantamos, vamos a lo cantamos Cajamarca Yo quiero que tú me digas por qué te vas Por qué te vas, por qué te vas Yo quiero que tú me digas por qué te vas ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo 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 Para no llorar Para no sufrir Acaso hay otro amor en tu vida Dímelo 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 Yo quiero que tú me digas por qué te vas ¿Por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo 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 Tú volverás Dímelo 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 Hasta las cuatro voy a nomar y después te voy a buscar Choleta, ábreme la puerta, ay negrita, ábreme por favor No quiero dormir en la calle, yo quiero dormir en tus razones Choleta, ábreme la puerta, ay negrita, ábreme por favor No quiero dormir en la calle, yo quiero dormir en tus brazos Tomando mi cervecita yo te iré a buscar, así yo de borrachito te entregaré mi amor Tomando mi cervecita yo te iré a buscar, así yo de borrachito te entregaré mi amor Lo bailamos, lo gozamos, lo bailamos, lo gozamos, lo bailamos, lo gozamos Cajamarca, la capital del carnaval señores Tomando mi cervecita yo te iré a buscar, así yo de borrachito te entregaré mi amor Tomando mi cervecita yo te iré a buscar, así yo de borrachito te entregaré mi amor ¡Ey! ¡De regresar a las mujeres! ¿Dónde están las mujeres? Y la resistencia del folclor ¡Cajamarca, paesita! ¡Zapatea, zapatea, zapatea, zapatea! ¡Villana! ¡Villana! ¡Qué bonito! ¡Cecita Rivera! ¿Dónde está, dónde está? ¡A eso sí! ¡Salud! ¡Cecita Rivera! ¡Villana! 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 ¡Aplausos! ¡Qué bonito! ¿Otra más? ¿Otra más? Ahora sí. ¡Claro! ¡Ahora sí! ¡A la voz es 3, 2, 1! Y ahora, sirenita, bienvenido a Zamora, sirenita. Así es. Y esa canción me pertenece. Ese éxito es mi propia inspiración. Hoy, cantás con el sentimiento de Jolida y Ronald Ávila Pérez. Ese éxito que se expandió se hizo grande. Esa canción se llama La Sirenita. Ese es nuestro repertorio, señores. ¿Dónde están las sirenitas? ¡Los manos arriba! ¡Sirenitas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Y se dice! Sirenita, 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 sirenita encantadora. Sirenita, sirenita, sirenita encantadora. Escúchalo con paciencia, mi corazón como llora. Escúchalo con paciencia, mi corazón como llora. ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Oh, salud! Sirenita, sirenita, sirenita. Sirenita, sirenita, sirenita. Sirenita, sirenita. ¿Sirenita, sirenita? Se ve el sol, llega la noche, yo ya me voy despidiendo Se ve el sol, llega la noche, yo ya me voy despidiendo Al ver que mi serenita en el mar se va escondiendo Al ver que mi serenita en el mar se va escondiendo Levanta pa' los bracitos, levanta pa' los bracitos, la mano, la mano Yo quería mi serenita, pero el mar no me devolvió Yo quería traerlo a tierra, hay que toto que se doyó Yo quería mi serenita, pero el mar no me devolvió Yo quería traerlo a tierra, hay que toto que se doyó Y la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba Yo quería mi sirenita, pero el mal no me devolvió Yo quería traerlo a tierra, ay que tonto que he sido yo Yo quería mi sirenita, pero el mal no me devolvió Yo quería traerlo a tierra, ay que tonto que he sido yo Yo quería traerlo a tierra, ay que tonto que he sido yo ¡Gúzalo, gúzalo! Quienes están ganando los hombres son las mujeres Lígido Pérez Llegó el equipo de la colonia Cajamarquina a llevarse el premio La gente del once El equipo Tomás Y ahora, que te manda a esta mora Esta canción con mucho cariño Para mi dueña ¿Quién será mi dueña en esta noche? ¿Cómo dice? Si aquella patrita arriba Si aquella patrita arriba Tengo una rosa se me da y si Ay mi dueña Ay mi dueña La rosa va floreciendo La rosa va floreciendo Y mi amor va padeciendo y si Ay mi dueña Ay mi dueña Desde aquí te voy mirando Desde aquí te voy mirando Por donde vas caminando Ay si Ay mi dueña Ay mi dueña Mirando como te acercas Mirando como te acercas A este corazón La rosa se me da y si Ay mi dueña Ay mi dueña Ay mi dueña Arriba De aquella patrita arriba De aquella patrita arriba Tengo una rosa se me da y si Ay mi dueña Ay mi dueña Ay mi dueña Los brazos arriba Desde aquí te voy mirando Desde aquí te voy mirando Por donde vas caminando Ay si Ay mi dueña Ay mi dueña Mirando como te acercas Mirando como te acercas A este corazón Si te hace Ay mi dueña Ay mi dueña Salud Toma 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 que te voy a dar Abrazos y besos ya no quieras más Cholita bonita Joder cabule Loquito me tiene Joder cabule Alimento Toma 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 que te voy a dar Abrazos y besos ya no quieras más Cholita bonita Joder cabule Loquito me tiene Joder cabule Tengo una rosa se me da y si 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 Toma, 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 que te voy a dar Abrazos y besos ya no quieras más Cholita bonita, flor de Kabulé Lo quiso me tienes amado hacia ti Toma, 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 que te voy a dar Abrazos y besos ya no quieras más Cholita bonita, flor de Kabulé Lo quiso me tienes amado hacia ti Somos el dúo Chotano, con cariño Juan y Miuci Eso Son de los arriba, son de los arriba Son de los arriba Somos el dúo Chotano, Chotano Y ese es mi guayno Pócalo, pócalo Si eres soltera Sígueme, sígueme Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Qué bonito La Cima TV, Alex Vallejo hace un abrazo Mañana Salud, salud Muy bonito De Cinta Rivera El 28 Somos el vuelo A mi cabana Te ganas, te ganas Muévase, muévase, muévase Salud, salud Los cerveceros Los chelaros Y ahora sí A la voce 3, 2, 1 Sonando Buenas noches, Lima Desde nuestro hermoso Distrito de Lajas Provincia de Cunervo Estudio de escenario Nuestra sexy bailarina Buenas noches, buenas noches, peisitas Y luego se Juliay Y Rondel Damiro Pérez Se arriban amaritos Se arriban amaritos Vamos a bailar Vamos a gozar Noche de fiesta Noche de canada La resistencia del golor Somos el duro Chantano Perú Bienvenido paisita, bienvenidos Y aquí en sala Y Rondel Y Rondel Damiro Pérez Los secretos de tu corazón Se lo chantaron Hola, hola Y la mano se arriba La mano se arriba Marmita se arriba Ahora sí, hola, hola Hola, hola Y eso Bienvenido Ronald Vamos a disfrutar Esa noche de pieza Somos el dúo Chotano, chotano Y ese mi bueno Gonzalo, Gonzalo Si eres soltera Sígueme, sígueme Ahí, ahí Necesita Rivera Ronald Vamos a bailar Vamos a gozar Buenas noches Hola, hola Mi gente Sucias totales Sorprendiendo a los propios Y a los extraños No te molestas Como dicen Uno no sabe lo que tiene Hasta el momento en que se pierde Uno no sabe lo que tiene Hasta el momento en que se pierde Ay, cariñito Me abandonaste Después de amarme y quererme Ayer te tuve dentro de mis brazos Y sin embargo ahora ya no Y sin embargo ahora ya no Como dicen Como dicen En el silencio de la noche Ahí me aparecieras, amor mío En el silencio de la noche Ahí me aparecieras, amor mío Te contaría todas mis penas De lo que es suficiente por ti Entonces amor comprenderías Y nuevamente me apareías Y nuevamente me apareías Con el silencio de la noche Y dónde está la machita más alegre Que me levante la mano Dónde está la gente del subse La gente de Cutermo Los manos arriba Papitos arriba Los chelitos arriba Salud, salud Daniel Rojas Salud, salud Unos no saben lo que tiene Hasta el momento en que se pierde Uno no sabe lo que tiene Hasta el momento en que se pierde Ay cariñito me abandonaste Después de amarme y quererme Ayer te tuve dentro de mis brazos Y sin embargo ahora ya no Y sin embargo ahora ya no Como dicen En el silencio de la noche Ahí me aparecieras, amor mío Salud En el silencio de la noche Ahí me aparecieras, amor mío Te contaría todas mis penas De lo que sufriendo por ti Entonces, amor, comprenderías Y nuevamente me apareías Y nuevamente me apareías ¡Vamos a cantar! ¿Qué cosa se puede hacer Si tienes otro querer Me queda decirte adiós Y que se haco y feliz ¿Qué cosa se puede hacer Si tienes otro querer Me queda decirte adiós Y que se haco y feliz Y la mano hacia arriba Panita hacia arriba Xelita hacia arriba Salud, salud One X Music ¿Qué cosa se puede hacer Si tienes otro querer Me queda decirte adiós Y que estén muy felices ¿Qué cosa se puede hacer Si tienes otro querer Me queda decirte adiós Y que se haco y feliz Somos el duosatano Perú Ya besamos en tu corazoncito mi amor Levantamos los bracitos, levantamos los bracitos, levantamos los bracitos Gózalo, gózalo Solteros arriba, cheleros arriba Solteros arriba Cierva la pieza Cierva la jarana Y luego aquí Otro duosatano Mi estimado este, ¿verdad? ¿Qué tal en el espectro? Díselo Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar ¿Dónde está la pasilla más alegre? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? Si estoy riendo, estoy cantando ¿Quién me va a creer que tengo pena? Estaba creer en tus palabras, para mí era la mujer preciada Acá estará pasando en su conciencia, se ha enamorado de otro cariño ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Todo por ti mujer Somos el duosatano Perú Estoy riendo, estoy cantando ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Que se quede aquí, lo encuentro cambiada Y a nadie es igual, a esa que no me quiere Esa es realidad ¡Salud! Y arriba las manitos, arriba las manitos, arriba las manitos, arriba las manitos, con las manos arriba ¡Gózalo, gózalo, gózalo! Si ella quiere irte, ahí tengo que aceptar No puedo obligarla Que se quede aquí, lo encuentro cambiada Y a nadie es igual, a esa que no me quiere Esa es realidad Fíjate mi amor, no te vayas, sube el escenario Sube, sube ¡Salud, salud! ¡Chao, chamita hermosa! ¡Cuidete! ¡Arriba, succe! ¡Mirate, maravete, cruzo! ¿Dónde está la machita más alegre? ¡Generos! ¡Como yo! ¿Dónde están los cerveceros? ¡Como yo! ¿Y dónde están los solteros? ¡Como yo! ¡Ajá! ¿Dónde están los sacolargos? ¡Como Zamora! ¡Oiga! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! Se armó las piezas, se armó las garanas ¡Eso, qué bonito! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito, eh! ¡Blanquita urbia! ¡Siempre con su duro chatano! ¡Eso! ¡Rola! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Vamos a bailar! ¡Qué martirio tengo! ¡Tres años sin verte! ¡Sin dar que un besito! ¡En tus lindos labios! ¡Tres años completos! ¡Yo sin tu mirada! ¡Ay, sin acariciarte! ¡Tu linda carita! Es que yo debo contarte los días Contar las semanas con tanta paciencia Si todos los días, todas las semanas No puedo, no puedo, no puedo olvidarte ¡Ay, vida, vida! ¡Tres años sin verte! Tres años sin tocarte Tres años sin besarte, mujer ¡Qué martirios tengo! ¡Y el primero! ¡Sin más cercana de nada! ¡Cesita Alvera! ¡Un abrazo! ¡Distribuidora Brianna! ¡Saludos, saludos! ¡Carlitos Arias! ¡Báilalo a mi mano! ¡La gente se le pica a Jamarga! ¡Un corazón para un chiraco! ¡Lo cantamos! ¡Qué martirio tengo! ¡Tres años sin verte! ¡Sin darte un besito! ¡Mir con lindos labios! ¡Tres años completos! Yo sin tu mirada ¡Sin acariciarte! ¡Tu linda careta! ¡Gózalo, gózalo! ¡Crees que yo debo contarte los días, contarte las semanas con tanta paciencia! ¡Si todos los días, todas las semanas! ¡Ay no puedo, no puedo, no puedo olvidarte! ¡Que me están ganando los hombres o las mujeres! ¡Ahora que ya tú te alejaste! ¡Hoy soy libre como el viento! ¡Puedo tener otro cariño! ¡Hay otro cariño verdadero! ¡Y las manos arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Manitos arriba! ¡Ay, ay! ¡Cenitas arriba! ¡Ay, ay! ¡Zapata, zapata, zapata, zapata! ¡Muy bose, mue bose, mue bose! ¡Muy bose! ¡Ahora que ya tú te alejaste! ¡Ay, hoy soy libre como el viento! ¡Puedo tener otro cariño! ¡Otro cariño verdadero! ¡Si pues! ¡Ahora que ya tú te alejaste! ¡Ay, hoy soy libre como el viento! ¡Puedo tener otro cariño! ¡Ay, otro cariño verdadero! ¡Ey! ¡La resistencia del folclor! ¡Y la voz es Colina y Ronald Gavina Férez! ¡Somos el duón! ¡Chotano, chotano! ¡Luchas en mi bueno! ¡Muéntalo, muéntalo! ¡Sigueme, soltera! ¡Sígueme, sígueme! ¡Ahí, ahí! ¡Vuelta, vuelta! ¡Fueltita! ¡Vuelta, vuelta! ¡Fueltita! ¡Vuelta, vuelta! ¡Fueltita! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Las mujeres solteritas! ¡Y bien, sígueme! ¡Las mujeres que han venido a pasarla bien! ¡Llegó Gilmar! ¡Gonzalo, gonzalo! ¡No, y la postura Adriana! ¡Por todo el Perú! ¡Uh, ja, ja! ¡Sí, pues! ¡Oh! ¡Vamos a bailar! ¡Eso! Zapateando, 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 zapateando Sigue, sigue, sigue Sí señor, para los muchachos de Juani Music Saludos Eso Hay alguna soltería ¿Dónde están los aplausos? Dale pues ¡Cecita Arbela! ¡Cecita Arbela! ¡Cecita Arbela Ferriana! ¡Por todo el Perú! ¡Gente de San Juan Martín! ¡Lo máximo! ¡Chelitos Arriba! ¡Chelitos Arriba! ¡Chelitos Arriba! ¡Salud, salud! ¡Chelitos Arriba! ¡Salud, salud! Club Deportivo Sufre Síguete y en el corazón Que más tarde somos ¡Nunca te enamores! ¡Nunca te enamores! ¡Ay, un amor ajeno! ¡Tarde o temprano! ¡Lo lleva su dueño! ¡Tarde o temprano! ¡A mí lo lleva su dueño! ¡Yo sí me enamoro! ¡Yo sí me enamoro! ¡Hay un amor ajeno! ¡Yo sí me enamoro! ¡Hay un amor ajeno! ¡Que me quiera ella! ¡No me importa el dueño! ¡Que me quiera ella! ¡No me importa el dueño! ¡Eba! ¡Cecita Arriba! ¡Álgalo Cholito! ¡Báilalo! ¡Ese es tu dueño chotano! ¡Eso! ¡Eso! ¡San! ¡San! ¡Lo bailamos! ¡Lo bailamos! ¡Sí! ¡Toma Ronald! ¡Toma Ronald! ¡Toma Ronald! ¡Ay nunca me enamores! ¡Ay yo me enamoro ajeno! ¡Es tu dueño! ¡Hay un amor ajeno! ¡Tarde o temprano! ¡Lo lleva su dueño! ¡Tarde o temprano! ¡Lo lleva su dueño! ¡Yo sí me enamoro! ¡Ay yo me enamoro ajeno! ¡Yo sí me enamoro! ¡Ay yo me enamoro ajeno! ¡Que me quiera ella! ¡No me importa el dueño! Que me quiera ella, no me importa el dueño Esa cholita me enamoré, ay con todo el alma y el corazón Si ella me quiere la llevaré, así tenga dueño su corazón Esa cholita me enamoré, ay con todo el alma y el corazón Si ella me quiere la llevaré, así tenga dueño su corazón Si de esa cholita me enamoré, ay con todo el alma y el corazón Si ella me quiere la llevaré, así tenga dueño su corazón Esa cholita me enamoré, ay con todo el alma y el corazón Si ella me quiere la llevaré, así tenga dueño su corazón ¿Y dónde está la machina más aleve? ¿Dónde está la machina más aleve de la noche? Deja con el amor, deja con el amor ¡Gracias! 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 Mientras diật uniremos para siенos dos y feliz estivなんu son todos y vitos de amor Mientras di нам tested uniremos para sienos dos y feliz estiv lanzamos Que nos volviamos ¡Sigue, sigue! ¡Váselo! ¡Chao, preciosuras! ¡Chaucito! ¡Cuídense mucho, cuídense! Los besos arriba ¡Celeros arriba! ¡Celeros arriba! ¡Arriba! ¡Se sacó largos arriba! ¡Qué malo es Muriel! ¡Muriel! ¡Muyado, qué pasó! ¡Sonidos Muriel! ¡Mi amigo Jayo! ¡Eso, eso, eso! ¡Y seguimos, seguimos, seguimos! ¡Wan X Music Internacionales! ¡Con tu ozotando! ¡La resistencia del folclor! ¡Anita Banda! ¡Es Citarapera! ¡Estudú, Chocano! ¡Tranquilo, Chinmán! ¡Suena! ¡Ay, sí! ¡Con mucho cariño! ¡¿Dónde están los solteros?! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Ven! ¡Uber Garves! ¡Salud, salud! ¡Mi gente de Niepos! ¡Sácame la cerveza! ¡Baila, mi hermano, baila! ¡Vamos, Uber, bailando! ¡Allá vamos, Niepos! Y la gente sigue llegando Para ti, corazón Este concierto ¡La resistencia del folclor! La orquesta que me va a acompañar Cuando yo muera Ya está contratada Cancelada Y bien pagada La orquesta que me va a acompañar Cuando yo muera Ya está contratada Cancelada Y bien pagada Pero no te preocupes, amor Si a mí tu paz No vienes a verme ¿Para qué te vas a ver? Si tú no cambias querido Solo harás el papel De llorar Y completamente Diciendo a unos y a otros Que me amaste Si se amiste Para mi amigo Uber Campes, Salvites ¡Vamos a Niepos, hombre! Salud, salud ¡Juani! 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 ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! La gente que me va a acompañar Cuando yo muera Son mis hijos Amigos Y familiares La gente que me va a acompañar Cuando yo muera Son mis hijos Amigos Y familiares No te preocupes, amor Si a mí no más No vienes a verme ¿Para qué te pases? Si tú nunca me has querido Tan solo harás el papel De llorar Hipócritamente Diciendo a otros Diciendo a otros Que me amaste Sinceramente Y arriba a los manitos Arriba a los manitos Arriba a los manitos La resistencia La resistencia Del folclor Salud, chateca, Perú Oye, Zamora Verona Todo es en vida Y es cuando ¿Para qué? ¡Hey! Lo que dice que me va a acompañar Cuando yo muera Ya está contratada Cancelada Y bien pagada Lo que dice que me va a acompañar Cuando yo muera Ya está contratada Cancelada Y bien pagada No te preocupes amor Si a mí no vas No vienes a verme ¿Para qué te vas a ir? Si a mí no vas Me has querido Tan solo harás el papel De llorar Hipócritamente Diciendo a unos y a otros Que me amaste Sinceramente ¿De qué sirve que lleves flores? Todo es en vida Mujer De que sirve a guardarlo Ronald Si nada se acaba Cuando te mueres Por eso De acá te voy A darme calda Ayer hablé Con el guardián Del cementerio Para que crezca en mi tumba Entre copas Y canciones Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé Con el guardián Del cementerio Para que crezca en mi tumba Entre copas Y canciones Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé Ayer hablé Con el guardián Del cementerio Hay para que crezca en mi tumba Que crezca en mi tumba Entre copas Y canciones Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé Con el guardián Del cementerio Hay para que crezca en mi tumba Entre copas Y canciones Hemos cerrado el compromiso ¿Dónde están los caleros? ¿Dónde están los caleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los caleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los caleros? ¿Dónde? Son menos arriba Son menos arriba Son menos arriba Somos el dúo Chotarón, chotarón Y ese me guayo Cuéntalo, cuéntalo Si eres soltera Sígueme, sígueme Eso Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta Oye Lolo Para mi calcita Lolo Nos vamos a soportar ¡A el salio! Si mis ojitos lloraron Me dame ya la razón tuvieron Ay, 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 ay La razón tuvieron Si mis ojitos lloraron Me dame ya la razón tuvieron Ay, 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 ay La razón tuvieron Porque ellos enamoraron Me dame ya cuando te vieron Ay, 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 ay Cuando te vieron Porque ellos enamoraron Me dame ya cuando te vieron Ay, 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 ay Cuando te vieron ¡Eso! Oye, señora Estos ojitos enamoraron Cuando te vieron Corazón Gracias, Rona Gracias ¡Eso! ¿Dónde está? Me siguen solteras Solteras, 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 solteras ¡Ajá! ¡Qué lindo ver este soltero! ¡Huancabamba! El sonido de sucio Con cariño Huancabamba Un abrazo Oye, señora La mano Arriba la mano Arriba la mano ¡Arriba la mano! Si mis ojitos lloraron Me dame ya la razón tuvieron Ay, 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 ay La razón tuvieron Si mis ojitos lloraron Me dame ya la razón tuvieron Ay, 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 rezo tuyero Escucha Porque ellos te enamoraron vida mía cuando te vieron Ay, 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 cuando te vieron ¿Cómo viste? Porque ellos te enamoraron vida mía cuando te vieron Ay, 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 cuando te vieron Sigue, 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 sigue ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres la consentida que no te puedo olvidar ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres la consentida que no te puedo olvidar Y arriba las solteras, arriba las solteras, arriba las solteras, arriba las solteras ¡Wallace Music! ¡Qué buencito! ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres la consentida que no te puedo olvidar ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres la consentida que no te puedo olvidar ¿Dónde están los chaleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los chaleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? Y arriba los solteros, arriba los solteros, arriba los solteros, arriba los solteros Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Gózalo corazón, diviértete corazón Sonidos Muriel El de Ronaldo nos aseguramos Gózalo corazóncito, gózalo Cuando empieza, cuando empieza Baila, 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 baila ¿Quién está ganando a los hombres o a las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Solteritas Claro Y arriba las solteras, arriba las solteras Arriba las solteras, arriba las solteras ¿Dónde están los solteros? Saludos para mis paisanos de Venezuela ¡Ajá! ¡Qué rico! ¡Qué hermoso! Lo máximo Apocioncito Otra más Somos el dúo Chotanos Perú Y eso que suena Y ahora ¡Sí! ¡Ahora sí! Y la mano se arriba ¡Sí! ¡Ay! Manita se arriba ¡Ay! ¡Ay! Y la mano se arriba ¡Ay! 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 Baila, lo gásalo Baila, lo gásalo Baila, lo gásalo ¡Ay! 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 Mi corazón ¡Salud, salud! Yo soy yo lo que te quiero Yo soy yo lo que te quiero Imposible olvidarte ¡Ay! 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 Mi corazón ¡Eso es la resistencia del volcón! ¡Ay! ¡Illame, voces! ¡Los huevos, 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 para ti Lima! ¡Para lo tititititito el Perú! ¡Gózalo, bailalo, gózalo, bailalo! ¡Muéva-se, múa-se, múa-se! ¡Muéva-se, múa-se! ¡Oye, ló-lo! ¡Mándame, quita la vida, mándame, quita la vida Si es delito el adorarte, ay, 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 mi corazón Mándame quitar la vida, mándame quitar la vida Si es delito el adorarte, ay, 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 mi corazón Yo soy yo lo que te quiero, yo soy yo lo que te quiero Imposible olvidarte, ay, 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 mi corazón Yo soy yo lo que te quiero, yo soy yo lo que te quiero Imposible olvidarte, ay, 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 mi corazón Vamos a bailar, vamos a bailar Ay, 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 mi corazón, no puedo vivir sin ti Mándame quitar la vida, para dejarte de amar Ay, 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 mi corazón, no puedo vivir sin ti Mándame quitar la vida, para dejarte de amar Ay, 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 mi corazón, no puedo vivir sin ti Mándame quitar la vida, para dejarte de amar Ay, 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 mi corazón, no puedo vivir sin ti Mándame quitar la vida, para dejarte de amar Y las manos arriba, ay, 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 mi corazón, no puedo vivir sin ti Mándame quitar la vida, para dejarte de amar Y las manos arriba, ay, 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 mi corazón, no puedo vivir sin ti Versus Corazón Luzmeño A celebrar esa Martes 30 Estamos al 10 de este escenario No hay eventos en contra local Martes 30 Solamente aquí En el campo Sunikachi ¡Eso! ¿Por qué se nos hace así? Oye, Zamora, ¿por qué serás así, hermano? ¿Por qué serás así, rana? ¿Por qué serás así? Cambia tu vida Oye, Diana, ya no lo hagas sufrir ¿Por qué serás así? Cada día, cada hora lloro por ti Subo por ti Porque mi amorcito me hace llorar Me hace sufrir Cada día, cada hora lloro por ti Subo por ti ¡Samuelcita! Porque mi amorcito me hace llorar Me hace sufrir Dice ¿Por qué serás así, amorcito corazón? ¿Por qué serás así? ¿Por qué me hace sufrir? ¿Por qué serás así, amorcito corazón? ¿Por qué serás así, amorcito corazón? ¡Vamos, chito bebé! ¿Por qué serás así, amorcito corazón? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así, amorcito corazón? 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 Me hace llorar, me hace sufrir En cada vaso que brindo siempre estás tú, siempre estás tú Porque fue mi amorcito me hace llorar, me hace sufrir ¿Por qué serás así? ¿Por qué me hace sufrir? ¿Por qué serás así? Amorcito corazón ¿Por qué serás así? ¿Por qué me hace sufrir? ¿Por qué serás así? Amorcito corazón Diviértete corazón No te des a la vejiz Mira que la juventud No va a devolver otra vez Diviértete corazón No te des a la vejiz Mira que la juventud No va a devolver otra vez Levantamos los bracitos, levantamos los bracitos, levantamos los bracitos ¡Vamos! 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 ¡Feliz aniversario! Los C.B. serán buen trago de mañaneta Los C.B. serán buen trago de mi ciudad Los C.B. serán buen trago de mañaneta Los C.B. serán buen trago de mi ciudad Esta es la última ronda y a la casita Esta es la última ronda y a la casita Si sabes cómo me pongo pa' que me metas Si sabes cómo me pongo pa' que me metas Esta es la última ronda y a la casita Esta es la última ronda y a la casita Si sabes cómo me pongo pa' que me metas Si sabes cómo me pongo pa' que me metas Y esa es la última noche Que todo se besita En el campus Unicasi Con un duro chotano La resistencia del polvor Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Voy a equipar Esta es la última ronda y a la casita Si sabes cómo me pongo para que me metas Esta es la última ronda y a la casita Si sabes cómo me pongo para que me metas Si sabes cómo me pongo, porque me miras A la mar, a la mar, a la mar, a la mar te voy a llevar Para ver, para ver, para ver, para ver si sabes amar A la mar, a la mar, a la mar, a la mar te voy a llevar Para ver, para ver, para ver, para ver si sabes amar A la mar, a la mar, a la mar, a la mar, a la mar te voy a llevar Para ver, para ver, para ver, para ver si sale esta mar A la mar, a la mar, a la mar, a la mar te voy a llevar Para ver, para ver, para ver, para ver si sale esta mar ¿Dónde están los solteros? Arriba los solteros, arriba los solteros Los amigos del club, el bube ¿Dónde está la gente del bube? Arriba los solteros, arriba los solteros, arriba los solteros, arriba Zapata, zapata, zapata Juanes Music Con el tubo soltamos la resistencia del color Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Vamos, paresita Y ahora Y que nos traigan cerveza Y así te verá Quiero tomar, quiero bailar De gente de Susie Feliz aniversario En el deportivo Susie Y este es el colazo Este es el archivioso Y la posee Unidad Y en la comida fe Tú Mario Tú Mario Tú Mario Que nos traigan cerveza Tú César Que nos traigan 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 El volante para el segundo vino del Dios Tú no digas Bienvenido Díselo, díselo Bienvenida, bienvenida Bienvenida, eh Con mi cholita Caja mariquina Quiero tomar y quiero bailar Con mi cholita Caja mariquina Yaaa Yaa Tomamos, brindamos Cacocicotas del estilo ochota Ay tomamos, brindamos Cacocicotas del estilo ochota Quiero tomar Y quiero bailar Con mi cholita Caja mariquina Quiero tomar y quiero bailar Con mi cholita calamarquina Con mi cholita calamarquina Con mi cholita calamarquina Quiero tomar y quiero bailar Con mi cholita calamarquina Salud Tomamos, brindamos C5 de estilo chota Ay, tomamos, brindamos C5 de estilo chota Quiero tomar y quiero bailar Con mi cholita calamarquina Quiero tomar y quiero bailar Con mi cholita calamarquina No bésalo, cerveza Vamos a tomar y vamos a bailar Con los increíbles de tu corazón Contralos mi vida, contralos mi amor Con tu chocano se goza mejor Salud Vamos a tomar y vamos a bailar Con los increíbles de tu corazón Contralos mi vida, contralos mi amor Con tu chocano se goza mejor Vamos a tomar y vamos a bailar Con los sentidos de tu corazón Gózalo en mi vida, gózalo en mi amor Con la buchota no sé cosa mejor Vamos a tomar y vamos a bailar Con los sentidos de tu corazón Gózalo en mi vida, gózalo en mi amor Con la buchota no sé cosa mejor Feliz aniversario, club deportivo en suce Feliz aniversario, señores Somos de Perú Levanta mal los bracitos, levanta mal los bracitos Levanta mal los bracitos Arala, arala, arala Búdase, 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 búdase Y la resistencia del dolor Oye, Zamora, oye, Zamora Es el palito, brazo, brazo Los manos arriba Palvitas arriba Excelitas arriba ¿Qué está ganando los hombres o las mujeres? Arroba a las mujeres, salve a las mujeres ¡Eso! 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 ¡Juanés Music! Y sonido de Timuriel ¡Los amosas! ¿Dónde están los aplausos? ¿Dónde están los aplausos, señores? ¡Gracias! ¡Para la gente de Venezuela! ¡Está con nosotros la gente de Venezuela! ¡Un abrazo! ¡Saludos!